Hola, bienvenido a este tutorial. Hoy vamos a hablar sobre Disease and Conditions de Primal Pictures, un módulo especialmente diseñado para ser claro, conciso y académicamente relevante en la interpretación de las patologías. Disease and Conditions ofrece contenido clínico, confiable y de alta calidad, basado en el modelo de anatomía de Primal, cubriendo más de 80 de las enfermedades más comúnmente enseñadas. Este módulo es continuamente actualizado y presenta un flujo de trabajo completo desde la anatomía normal hasta la de un paciente enfermo. Para cada enfermedad encontrará una combinación de videos, imágenes y texto con gran detalle, tanto para la anatomía normal, anormal y clínica. Y al separar las causas, los síntomas y los tratamientos, hace posible innovar en la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo así el desarrollo de los estudios de casos específicos. Ahorre tiempo, aumente la comprensión y mejore los resultados del aprendizaje con Disease and Conditions de Primal Pictures. Estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestro canal de YouTube DotLib TV. ¡Hasta la próxima!